Cuando estas niñas y niños vuelvan a cantar el himno, ya tendrán en su uniforme el atributo de la pañoleta azul. El ingreso a la organización de pioneros José Martí, pioneros moncadistas, hasta cuarto grado, es justo homenaje al guerrillero heroico Ernesto Guevara. Familiares, maestros, directivos, colocaron la pañoleta a quienes desde los seis años manifiestan el compromiso de Seremos como el Che. Portarse bien en la escuela, hacerle caso a la maestría y estudiar. Trascender las palabras moncadistas, siempre listos, más de 9.000 estudiantes asumen el compromiso de formar una identidad personal que potencia la ética del hombre nuevo. Para hacer del Che una semilla que germina en las nuevas generaciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.